Me van a perdonar que no tengo mucha voz, porque ya saben que ayer estuve pidiendo la dimisión, que otros no se atreven a pedir ni en susurros, pero que la ciudadanía alicantina está pidiendo a gritos. ¡Castelo, dimisión! ¡Castelo, dimisión! Primer pleno tras conocerse la segunda imputación de Sonia Castedo. La policía ha tenido que cerrar las puertas cuando los manifestantes se han abalanzado sobre ellas para intentar entrar. No le voy a llamar excelentísima alcaldesa de Alicante, le voy a llamar imputadísima alcaldesa de Alicante, dimita. Este pelotazo que se lleva urbiendo desde hace años en despachos por parte de la señora Castedo y del señor Ortiz para conseguir unos 100 millones de euros de beneficios para el empresario de cabecera del Ayuntamiento de Alicante, el señor Enrique Ortiz. No se atreve nadie de la bancada popular a referirse directamente a la señora Castedo, porque hasta el señor Fabra tuvo que decir a un medio de comunicación que le avergonzaban las conversaciones, que habían salido a la luz, pero no se atreve nadie aquí a pedirle la dimisión ni a cuestionarla. Pues miren, señorías, nosotros desde Esquerra Unida lo que queremos acabar es con ese tipo de actitudes, con la impunidad con la que han estado actuando tanto la alcaldesa como el empresario, poniendo los intereses de ese señor por encima de los intereses de la ciudadanía alicantina. Señorías, ¿qué quieren? ¿Que vivamos permitiendo que el orden impuesto por el señor terrateniente se imponga o que vivamos en un lugar en donde la democracia y el bien común estén por encima de todo? Tienen ustedes en su mano el voto que puede hacer que se paralicen los planes de este círculo absolutamente vicioso, viciado y mafioso. Gracias, señora López.